Bueno, quería hacer este video cortito más que nada para informarles que en la parte de la tienda, si se vienen a la tienda justamente acá, van a tener lo que sería un regalo. ¿Y qué regalo? Tenemos un camuflaje totalmente gratuito, y lo que sería este sticker, lo que sería este emoticon para alarma y un llaverito de Ghost. O sea, ¿está bastante bueno? Sí, está bastante bueno y es totalmente gratis. Si todavía no lo reclamaste, andá a reclamarlo antes que Activision lo saque. Pero lo más importante de todo esto es el camuflaje y el llavero de Ghost. O sea, obviamente. Una vez que lo reclamaste, ¿cómo haces para equipártelo? Te venís acá, todos los camuflajes, en la parte de especiales, acá te va a estar esperando. La verdad que está bastante bueno el camuflaje porque es un camuflaje camuflado. O sea, está bueno, está bueno. Para ser gratis está bueno, en verdad. Y bueno, se los quería decir, gente, y también les quería decir que todos los días estoy en directo entregando bloquecerían esquemas a todas las personas que necesiten. Así que si vos sos una de esas personas que no tiene esquema y que no sabe cómo hacer para desbloquear esquema, ¿qué estás esperando para activar la campanita de YouTube? Porque todos los días estamos entregando esquemas a todas las personas que lo necesiten. Así que bueno, gente, me despido y era para informarles esto. Y espero que lo reclamen y lo disfruten. Un saludito grande a todos, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!